En el nido de amores, como soy un caro tierno, vengo en el nido de amores. Por esa banda, por ese local, hace todo lo que ha querido, pero me va a dejar. Viste a la blanca, su antenidad. En el nido de amores, como soy un cariño, no sabremos el dolor, la banda me ha crecido. Mantelita, la brancó, y radito para fumar, la gente va a comenzar, machadita y terminada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!